Cuando el hombre ha llegado a esta afirmación, es Dios que irrumpe. El hombre ha topado con Dios. Y ahora viene el tema de este año. El año pasado vimos que este hombre que camina hacia sí, encuentra con Dios. Dios le sale al camino, se llama la revelación de Dios. Las religiones reveladas, que son muchas, pero tres oficiales, una de ellas, la nuestra, la cristiana, dice que es Dios el que se revela al hombre, no es el hombre el que descubre a Dios. Lo digo para aplacar conciencias, que a veces hay gente que se siente arañada y no hay para qué. No hay uñas para arañar. Pero si las hay, son sin intención. Si Dios se revela al hombre, el hombre anda por aquí en su aventura, fiel a sí mismo, eso es verdad, insistiré en esta idea. No estoy hablando de condenación y de salvación. Dejen estos cuentos que no interesan más que para contaminar el ambiente. Y volvamos al tema. El hombre que camina fiel a su aventura, de golpe topa con Dios. Dios le sale al encuentro. Y eso se llama la revelación. Tú vas buscando y al final topas. ¿Topas con qué? Pues con aquel que venía hacia ti, al encuentro. Dios, por tanto, se revela al hombre. Dios desde arriba, dice, ¿dónde este pequeñón que está buscando? Y como es tan, tan simpático, venga, me le muestro. Y se le muestra. Esto se llama la revelación. La revelación cristiana, por ejemplo, o la mosaica, o la musulmana. Dios se revela. Lo cual no está mal. Esto lo vimos el año pasado. Y lo doy por sabido. Pero ahora viene el tema de este año. Recuerden, primer curso, la aventura humana o el hombre y su aventura. Y lo vimos a través de la historia. Esta aventura es muy larga, ¿eh? El hombre se inventa, por ejemplo, se inventa los dioses y la actividad de los dioses y el mito de la creación y el mito del paraíso y el mito de la caída y el mito de Adán y Eva. Y el hombre, buscando, buscando, se inventa, durante dos millones de años, infinidad de cosas, infinidad de cosas. Y este hombre que durante dos millones de años ha ido inventando cosas, pues, está almacenado dentro de nosotros. Toda la aventura humana y su esfuerzo, su sudor y hambre y lágrimas, las llevamos nosotros. Somos herederos de nuestro abuelo. Y por esto, no volvemos a empezar desde Adán y Eva. Cuando nacemos, empezamos cada uno desde la última aventura de la última humanidad anterior a nosotros. Es decir, que nuestros antepasados, pues, mira, hoy tenemos un ejemplo. Están dentro del glaciar de nuestra propia vida, incorruptos, como el hombre sino de Innsbruck, ese. Llevo cuatro mil años dormido en el frío, congelado, a punto de despertar casi. Es un tema muy bonito, este de la antropología antigua. Lo que pasa es que uno hubiera querido que en vez de tener cuatro mil años, que esto es de ayer, este es un aficionado, hubiera tenido dos millones de años y fuera un prepaleolítico. Esto hubiera sido mejor todavía. Que es muy posible que los haya también congelados, por pequeñones que fueran, o por deformes que fueran, pues, estaría bien que los tuviéramos a mano. Bueno, pues, este hombre, tanteando los caminos y fiel a sí mismo en general, al final llega aventura, primer curso, a un punto en que Dios se le revela, segundo curso, la encarnación de Dios. Dios baja del cielo en la noche de Navidad, como veremos cada año dedicamos una charla a la Navidad, Dios baja del cielo y se hace en contradizo con el hombre. Vienen los pastores, que es el hombre, el hombre trashumante, el hombre fiel a la aventura. Es un pastor y topa. Herodes no fue al Mesías, no encontró a Dios, porque no era pastor, porque dormía en su cama. Los que duermen en su cama nunca encuentran a Dios. Hay que caminar. No sé si esta es la Navidad, si es todo el cuadro de Navidad. Y los sacerdotes de Israel no fueron a Belén, no toparon con Dios en la Navidad. ¿Por qué? Porque ya le tenían, congelado le tenían, no le tenían. Y si sucediera hoy la Navidad como sucede, pues a lo mejor los curas son los últimos en llegar, si es que llegan, porque como ya le saben, y no se revela a los que saben, se revela a los que no saben Dios. Justamente, claro, los que saben como saben ya saben, y al saber no se mueven. Pero los que no saben como no saben buscan, y al buscar encuentran. Así, así es, así es. Bien, pues la manifestación de Dios a la encarnación de Dios sucede sobre el hombre y en la cara del hombre que busca. Segundo curso. Y ahora viene el tercer curso, el de este año. Pero es que resulta que si pintamos así la búsqueda del hombre, tal como está aquí, la abrevio ahora, el hombre va buscando y de golpe topa con Dios que, por decirlo así, baja del cielo y se encuentra con él. Muy bien. Esto se llama la aventura del hombre y la encarnación de Dios. Son perpendiculares y se encuentran, esto se llama 25 de diciembre en el cristianismo, Navidad. El hombre que busca y Dios que sale al encuentro. Primer curso y segundo curso. Tercer curso, el de este año. Es que ahora resulta... Bueno, lo vamos a hacer con una pregunta. Y mediten cómo hacemos. Un segundo. Primera pregunta del curso, que vale para el examen. El hombre busca a Dios. Durante siglos llevamos dos millones de años buscándole. Y si esto dura, pues seguiremos buscándole millones y millones de años. El otro día la prensa se equivocó, que dijo que no sé quién había dicho que el sol tiene 5.000 años de vida. Son 5.000 millones de años de vida que tiene, no que tiene pasadas, que nos ofrece todavía. 5.000 millones de años. Si esto dura, pues llevamos 2 millones de años en la tierra los hombres, podemos durar 5.000 millones de años. Pues cómo será la humanidad, si no nos la cargamos en la lucha, cómo será la humanidad dentro de 5.000 millones de años. Pero ahí viene la pregunta. El hombre que busca, después de tanto tiempo, y ahora pasamos a cada uno, recuerden lo del primer año. Todo lo que sucede a la humanidad en grande, sucede al hombre en pequeño. La filogenética es la ontogenética, ¿se acuerdan? Todo lo que sucede en 2 millones de años, sucede en 50 años en cada uno de nosotros. Bueno, pues esto es igual. El camino que buscando el infinito ha hecho el hombre durante 2 millones de años. Y el camino que buscando el infinito he hecho yo durante 50 o 60 o 20 años. Este camino al final, a fuerza de ver que las metas que encuentro en el camino, y que son tan deliciosas, no hace más que provocar mi salida hacia el futuro cada vez más. Al final, pues, Dios dice, pues me le voy a mostrar, y baja del cielo, se encarna y se me muestra. Entonces, el hombre y Dios coinciden. Y ahora viene la pregunta. ¿Y a partir de aquí qué? Ah, pues ya está. Cuidado, que ahora estamos en lo más serio de todo el curso. Por eso he dicho que la pregunta vale para el examen de junio. Cuando el hombre topa con Dios, es decir, cuando Dios se manifiesta al hombre, de aventura del hombre que camina, si no, es peligroso. Hay que caminar. Y hay que caminar siempre. Porque Dios aparece cuando no se le espera. Y sobre la aventura del hombre que camina, desde el cielo, Dios se manifiesta y aparece encarnación de Dios. Del segundo curso, a partir de ahora, ¿qué pasa? Bueno, la respuesta es bastante fácil. Pues, el hombre ha encontrado su meta. Claro. Lo que buscaba, lo tengo. Y esto sucedió el 25 de diciembre del año cero. Bueno, mejor, del año menos cuatro. Antes de nuestra era. Ya está. ¿Y desde entonces qué? Hombre. Pues, desde entonces, el hombre que buscaba a Dios, ya le tiene. Y es feliz. Y vive con él. Y se entiende con él. Y disfruta con él. ¿Ya está? Se terminó. Claro que puede suceder después de que yo encuentre a Dios en mi vida. Recuerden que Dios, sobre todo para los recién llegados, y bienvenidos si los hay, esto no se me informa y por tanto, perdón, no sé, supongo que sí, pero no lo sé. Entonces, para los recién llegados, sobre todo, una vez que Dios se manifiesta, es el infinito Dios. El infinito. No hablamos de Dios, bueno, ya veremos. No hablamos de Dios como algo no sé qué. Bueno, mejor decir, no hablamos del Dios que traemos aquí cuando venimos. De este no hablamos, de este no nos interesa. Ni salva ni condena. Este es tonto. Hablamos de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios que está más allá de todo Dios, del cual no se puede decir ni pensar, dijo Trento. Ni pensar, ni pensar. O sea, que cualquier pensamiento sobre Dios es un pensamiento prohibido. Porque Dios no se puede decir ni pensar. Pero volvamos al tema. Del momento en que el hombre encuentra a Dios, y Dios es el infinito, es aquello que llena el corazón del hombre, aquello que justamente estás buscando cuando dices que esta meta tan feliz que has tenido aquí, no es esto. Pero, como decía Ortega, no era eso. Bueno, ¿en nombre de qué dices que estos mil millones que te han tocado en la lotería primitiva no te satisfacen? ¿En nombre de qué no te satisfacen? Mil millones valen para toda la vida, ¿eh? Y para no dar golpe en toda la vida. Y si mil millones muchos lo hacen, de no dar golpe, de vida de oro con mil millones, no hay para que dar golpe más ya, no te preocupes. ¿Por qué, en nombre de qué, dices que mil millones no te satisfacen? Y sigues caminando. Y aquí cae, pues, que te hacen, yo qué sé, el rey de España. Y un buen día dices, no era eso. ¿En nombre de qué dices que ser rey de España no es eso? Y sigues caminando. Y te cae luego, pues, cada uno que piense su ideal. Logras el ideal más grande de tu vida. Y cuando le tienes dices, no, yo sigo. ¿En nombre de qué? Pues en nombre de lo que llamamos Dios, del infinito. Si eres hombre, nunca encontrarás una meta que finalmente te satisfaga. ¿Por qué? Porque llevas dentro una sed infinita, y estas metas, aun siendo mil millones, no son infinitas. Entonces, en nombre del infinito, renuncias a los deliciosos finitos que puedes tener a lo largo de la vida. Muy bien, en nombre del infinito. Esta es la revelación de Dios. Y ahora pregunto, ¿y cuándo el infinito te ha salido al encuentro en tu vida? ¿Qué es lo que haces? Hombre, pues, gozármelo. Esto es lo que han hecho muchos cristianos durante siglos. Y esto es lo que no es cristiano. Es decir, aquel que al encontrar a Dios en su camino, se lo queda y se lo goza, no lo ha encontrado. Es bueno decirlo, ¿eh? Aquellos que tienen a Dios y se lo gozan, no lo han encontrado. Que sigan caminando. Esa no es Navidad. Esto puede ser la Purísima o algo así, pero Navidad todavía no es. No, así es de serio. Es que es peligrosísimo perderse por ahí. Las religiones de la tierra han caído todas en la trampa de creer que tienen a Dios y que se lo pueden disfrutar. Cuando tener a Dios, decía San Agustín, que era un gran creyente y un gran disidente, aunque era obispo, no suelen coincidir las dos cosas, pero en él coincidían. Un gran disidente decía que aquel que tiene a Dios es el que le busca. Luego, aquel que no le busca porque le tiene, no le tiene, porque el que le tiene le busca. Bueno, pues va otra vez la pregunta. Una vez que el hombre, diciendo que no a tantas felicidades de la tierra, que las goza, evidentemente, pero dice, no es lo que yo quería de verdad. Y va experimentando una tras otra y almacenando alegrías en su vida. ¿Cuándo topa con Dios? ¿Qué es lo que hace? Insisto que esta es la pregunta del curso. ¿Qué pasa desde Navidad para acá? Y la Navidad es la Navidad de la historia hace dos mil años y la Navidad de la historia personal de cada uno. Si tú has encontrado a Dios en tu camino desde entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues este es el tercer curso, el curso de este año. Y le hemos titulado, fijémonos que bien, bueno, supongo que está bien, le hemos titulado así, el cristiano, pues el cristiano es el hombre que ha topado con Dios. Muy bien, este es un cristiano. Pongámoslo, el cristiano, y digo que muchos han dicho, ah, pues ya está, ya estoy bautizado, y se han quedado en la cápsula de cristal, ya estoy bautizado, y están momificados en el cristianismo. Menos mal que no huelen las momias, porque si olieran, no había quien aguantara de tantos cristianos momias como existen. ¿Qué es ser cristiano? Estar encapsulado. Hemos puesto en el título del curso de este año, cristiano o Dios que viene. Bueno, así que si el primer año, o Dios que viene, si el primer año era el hombre que caminaba, y el segundo año era el Dios que se manifestaba, una vez que Dios se ha manifestado, ha venido. Y a que viene ahora el tercer curso, Dios que viene, pero no ha venido ya. ¡Gracias! ¡Gracias!